¿Qué me dirían si les cuento que hemos visto una habitación matrimonial de pareja convertida en un santuario? Un santuario en el que el santo es Joaquín Sabina y la colección para homenajear al santo, las ofrendas, son más de mil. Esto es una cosa muy seria. Más que una colección, es una mega colección de Joaquín Sabina que incluye hasta un dibujo suyo firmado. A los 12 años fue por primera vez a un concierto de Joaquín Sabina y se quedó enganchado a su música. Hoy en día José Luis conserva en su habitación más de 1200 artículos del artista. José Luis, ¿cómo surge esta afición? Pues esta afición surgió a los 12 años a consecuencia de que un hermano mío me llevó a ver un concierto de Joaquín Sabina en la Plaza Toros, que estaba de la gira de Hotel Dulce Hotel y pues aquellas letras con 12 años descubres que vamos, que me encantó la verdad. Entre la colección se encuentran bastantes objetos únicos, una botella de cerveza que les regalaron en el Festival de Viña del Mar, tengo una edición de Garagatos, del libro de Garagatos, el famoso libro de 2100 euros que dicen que se llama, que son 4998 copias. Tengo ediciones de libros, suelo coleccionar las dos primeras ediciones de cada libro, tengo los repetidos. Y los discos los colecciono en todas las ediciones que salgan, en México, en España, en Colombia, en Venezuela, pocas veces, ahora últimamente no se edita, pero tengo discos de Venezuela también, en Estados Unidos, o sea, todo lo que sea merchandising, cassettes, discos, todo lo colecciono de Joaquín Sabina. También tienes un libro de poesía dedicado por él. Sí, sí, el libro de poesía dedicado tengo dos de poesía, la edición española, pero más cariño tengo la edición de Cuba, una edición de 5.000 ejemplares que el propio Sabina y el propio editor Chus Visor tuvieron que renunciar a los derechos de autor para que se pudiera publicar y salir a la venta a un precio bajo en Cuba, el cual, pues, a través de una amistad de Joaquín se la llevaron y me lo firmó y me lo dedicó con una dedicatoria que para mí es, vamos, poesía pura. Joaquín Sabina es cantautor, es poeta y también es pintor y tú tienes una pintura también dedicada por él. Sí, gracias a Elena de Martini, que es su secretaria personal, la cual me facilitó bastante la tarea de conseguirla. No me pudo ser ese día que estuve allí en su casa porque estaba haciendo unos preparativos para la última gira, que fue cuando se cayó del escenario Joaquín, pero al volver a casa a firmar unos documentos para la gira, pues, aprovechó y cogió un folio, un blanco, y se puso a dibujar una mujer con los pechos al aire y me lo dedicó y lo tengo, pues, aquí en la colección, que es una, lo considero como una joya, la verdad. Todos estos artículos los tienes en una parte de tu habitación para no ocuparla toda, pero imagino que se va a seguir ampliando. El día que me divorcie, sí, porque mi mujer se va a terminar divorciando de mí. Me dice que está cansada, está cansada y dice, es que, no, no, ya me puso de límite los dos pilares de la habitación. Muy poca gente puede decir que en la habitación matrimonial, a tan solo dos metros donde duerme tu mujer contigo, tengas todo esto montado. Pero, bueno, me gustaría, sí, ampliarlo algún día, me gustaría ampliarlo, incluso daría para hacer un museo, la verdad. Para todas las personas que no pueden venir a ver este santuario en persona, hay una web que llevas tú, web Sabineros de Gijón, que ahí hablas sobre el artista y sobre su obra y que tienes visitas de todas las partes del mundo. Enseño lo que es el Museo Sabinero, biografía de Joaquín, informo de giras, noticias. Aquí en exclusiva para los amigos de Conexión Asturias, ¿cuál es el siguiente artículo que vas a adquirir? Sentimiento del toreo, porque al igual que Joaquín Sabina, yo soy taurino total, soy muy taurino. Y soy de José Tomás también como él. Y a seguir buscando, que es lo que me dedico a hacer casi todos los días, un poquitín dedico una hora a la búsqueda de artículos y tesoros. Sí, es verdad que cada día se pone más difícil, pero acepto el reto. Compartimos esta historia tremenda, porque menuda colección y menuda historia personal, en nuestro perfil oficial en esa red social, en Facebook, para ver, comentar y compartir. Y compartimos cada día también.